Bueno señores, como ya vieron en el título del video, Deportivo Cali va a recuperar ya a dos de sus hombres muy importantes que fueron titulares en los primeros partidos de la Liga B-Play. El Deportivo Cali ya tendrá el 95% de la nómina para este partido del Junior que es muy importante. Si quieres saber quiénes son estos jugadores y más noticias del Deportivo Cali, quédate hasta el final del video. No olvides compartir ese video conmigo. ¿Cómo estás hinchas ucareros? Estamos aquí con un nuevo video para el canal en esta ocasión con la actualidad de noticias del Deportivo Cali. Antes de comenzar con el video, suscríbete al canal, activa la campanita para que estés enterado de todas las noticias deportivas de nuestro equipo amado. No siendo más, empecemos. Sin más preámbulos, comencemos. Juan Camilo Angulo ya se recuperó de su lesión que lo aquejaba. El Deportivo Cali tuvo esa baja de Juan Camilo Angulo como de unos cuatro partidos más o menos. Ya lo habían convocado antes, pero la verdad parece que lo iban a cuidar más para este partido del domingo contra el Junior. Sí, señores. Es el partido del domingo contra el Junior, entonces ya estará Juan Camilo Angulo. Una alta más para el Deportivo Cali. Por otra parte, Michel Ortega ya también se recuperó de una lesión muscular que lo aquejaba y podrá estar también este domingo. Ahora la pregunta es, ¿Franco Torres estará o no? ¿Qué pasará? Esto ya la verdad no es de lesión. Franco Torres ya se encuentra bien. Como ustedes pueden ver en los entrenamientos que publica el Deportivo Cali. Franco Torres se encuentra muy bien. Está entrenando normal y el técnico decide convocar a jugadores como Velasco, a Tolosa, a Rojo. Pero entonces esto ya no es decisión de si está bien, si está mal, sino es decisión del técnico. Entonces, pues eso lo veremos cuando saquen la nómina de convocados. A ver si lo va a convocar, al menos para que le dé algunos minutos o lo borra la lista. Por otra parte, Harold Preciado ya también salió sus fechas de suspensión. Se estaba hablando de que eran dos fechas de suspensión que le iban a meter a Harold Preciado. Pero se dio al final solo una fecha. O sea, que se perderá solo el partido contra el Junior. Volverá contra el Pasto la otra semana. Igual no perderá su ritmo porque ya jugó contra Medellín el miércoles. Y volverá a jugar el otro miércoles contra Independiente Medellín. Los octavos de final de vuelta de la Copa B-Play. Bueno, señores, esas son las últimas noticias. Como te puedo decir, recuperado Juan Camilo Angulo. Franco Torres, decisión del técnico. Michel Ortega vuelve. Y Harold Preciado, según la fecha de suspensión. Esas son las últimas noticias del Deportivo Cali. Ya sabes, si quieres estar enterado de todo esto, suscrita al canal y activa la campanita. No siendo más, que Dios te bendiga. Esto es Solo Cali. Gracias. 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 Gracias.